Ah, ah, ah Ay, sueño Ah, ah, ah Come on Patamos nunca a hablarnos de amor Vamos a alejarnos mejor Me llama cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruto verte en ropa interior Come on Así que tú te vengas tantas veces en un gol Quiero decir yo le doy mi lolipop, pa, pa, pa Me vuelve loco, se chupa, pa, pa, pa Se moja y abajo y suena Pa' tú no hay una pistola que se blop, blop, blop Ella decía yo le doy mi lolipop Pa' que ella le chupa, pa, pa Se moja y abajo le suena Pa' tú no hay una pistola que se blop, 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 blop Te, 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 yo se lo metí, biche Le di tanto bicho que hasta le embiche No quería la leche y yo la boca le leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Ella quería un polvo y yo como siete leches Tú te atrapensas en ella y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Te le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y todos los pantichones Que la dulce y yo le doy mi lolipop, pa, pa, pa Me vuelve loco, se chupa, pa, pa, pa Se moja y abajo le suena Pa' tú no hay una pistola que se blop, 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 blop Ella decía yo le doy mi lolipop Pa' que ella le chupa, pa, pa, pa Se moja y abajo le suena Pa' tú no hay una pistola que se blop, 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 blop Te, 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 yo se lo metí, piche Le di tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvillo como siete leches Es que se lo metí, piche Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvillo como siete leches La dominican llegó con el puertorrican Las envidiosas todas mordidas la critican Ella no tira bullies como quieras todas se pican Quieren aplicarle pero no la aplican Le doy pom pa'l cielo, le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G-1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli, hueputa se cremodelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Ni tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo cien polvo semanal Cuando yo te pille en cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mi vida tuyo es personal Pan y el En Dominican Republic On mi body Piña colara en my hand I'm chillin' Relaxin' Pa' la República Dominicana Pa' to' los tigres la gran manzana Pa' los body con los dominquetos somos pana Tremé en la bucana con la mamá Juana Pomóquen' Everybody go to the disco tak Tiro Stop my channel Stop my channel Pa' to' la Rae Pa' to' la Rae Pa' to' la Rae Guarda tú Gracias.